¡Fra! ¡Oh! ¿Aquí se acuerdan de esto? Yo voy a decirles quién soy yo. No, 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 con esta canción le voy a demostrar quién soy yo. No, no, voy a decir quién soy yo. Yo lo voy a enseñar a ustedes quién soy yo. ¡Fra! ¡Fra! ители que score las gelezas boldores campanas. Cuando el boda se colóquen las torpes. La décimos va y corretas y un micro. misión inclusivo agresivo a disco alternativo. Haciendo el rap por mi música hacia tus oídos sigo deportando mis lindas. Rimas con un doble filo más de adelante camino. a mis caballeros yo quiero por ti por lo mismo. Crecemos como los guinos. ¡Somos dos entes del hip hop 2! Llego al food domicilio, el fruto% desequilibrio, para sor tender con el ruido vivo, y criticarlo en el episodio en el gim отпizo Max. Primólogo existo, rompiendo aquellos que no sabrán por el dolor y sol, en cero de esto inciso Por eso me resisto, tenés falsos en mi disco, a tu chica no desvisto, sin que lo tengas presisto Quiero que valga el permiso, en un sí sin abismo, soy quien va a traer a ser fiesto Quiero que valga el deciso, quien el que valga el piso, solo en sí es mi oficio No es ritmoso mi visión, justo perfeccionismo, cien por ciento exijo, eficacia erijo Cualquier rico en mi zona, quien es malo me asisto, a su grande rabio quito En este tal es el piso, el primer nunca persisto Y en la milicia del pico, como un soldado ven listo Y en ese día lo difícil que ha sido, tras el camino, a que soy el éxito, se lo atribuyes al destino Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Y en ese día lo difícil que ha sido, tras el camino, a que soy el éxito, se lo atribuyes al destino Soy yo, soy yo, soy yo Soy el que quita de tu vida el mal y el dos dezo, el que trae la diversión sin medida y con interés El que hará que tengas placer, el mismo del hip hop como con sexo Vivo y cierra sus propios al mismo, bailan los besos rápido, quito lo tenso, palo a dolor y no en peso Soy como calcio tus huesos, como tu primer peso, no existe unidad que represente mi peso Predico hip hop honestos y maestro de maestros, a mis que locos de apuesto, número uno es mi puesto Mis hombres en sus puestos, desimpersonal reto, problemando sentrento, constante como el viento De atracción soy el centro, enfermo siempre me encuentro, de mi boca estoy suelto No me ha ayudado ni el pecho, tu disco tengo en el sexto, otros en mi reproductor En toda prueba de hip hop estoy exento, tu crítica viene en palabra, yo la regreso en verso Ritmo que me esté durmiendo, algo me esté sucediendo, planearé al lado durmiendo, con lugar desde el puesto No hay nada que impida seguir escribiendo, no hay nada que impida cuidar lo que más quiero S.I.M.P. 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 S.I.M.P-S. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Checa eso! ¡Checa eso! ¡Hijo de puta! ¡Rudo! ¡Rudo!